Después de la disminución en la ocupación por diversos factores climáticos, pandemia y obras, hoteleros tabasqueños vuelven a recuperar la actividad económica, cerrando el primer semestre de este año con una demanda del 90% en el servicio de cuartos. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, filial Tabasco, Jesús Manuel Raúl Soberano, aseguró que el evento que vino a reactivar la ocupación de cuartos es desde los Juegos Nacionales con ADE 2023, pues durante el mes de abril-mayo la demanda se mantuvo en un 62%. Empezamos el año muy bien, un poco bajones, pero empezó a incrementar, tanto así que el mes anterior cerramos aquí en la ciudad de Viermosa a un 62%, el mes anterior. En paraíso que pensamos que se venía hacia abajo una decadencia debido a que ya estaban acabando la obra negra, no, se mantuvo un 81% el mes pasado. Yo siento que se va a mantener porque vienen muchas empresas a instalar nuevos equipos técnicos para darle seguimiento a la obra de Paraíso. Esperemos que este mes, debido al gran evento de la CONADE, cerremos un 90% en la ciudad. Subrayó que los Juegos Nacionales con ADE 2023 vinieron a refrescar a todo el sector empresarial, pues durante casi cinco años la actividad estuvo muy baja y esperan mantener la cifra del 90% por los eventos programados para el resto del año. La verdad que fue un buen evento que nos refrescó a todo, sobre todo al centro histórico que venía padeciendo desde hace cinco años. Empezamos con la inundación de hace cinco años, se inundó, se declaró el centro histórico pues ya en quebrado debido a la inundación, luego vino la pandemia y luego vino la obra de Sedato. Debido a este evento que se hubo, que está todavía en ciclo de la CONADE, pues refrescó la economía del centro. Esperemos que se mantenga, hay varios eventos en puerta durante estos últimos seis meses. Hay congresos ahorita de la UJAT, trae varios congresos, viene un nuevo congreso del petróleo que lo hacen regional y viene la temporada de vacaciones. Finalmente dijo que esperan con mucho entusiasmo los eventos del segundo torneo de pesca deportiva de Jurel, el Congreso Internacional de Ciencias de la Salud, el decimosexto Congreso Internacional de Odontología y el Congreso Regional del Petróleo, entre otros. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.